Ha ganado Defensor Sporting, momento de ir al campo de juego con Nadia Fumero. Ya nos acompaña Marcelo Méndez, el técnico de Defensor. ¿Qué te dejó este triunfo? Primero que nada el resultado. Y después la forma que se volvió a sacar el resultado. Creo que con más entrega que fútbol. Tenemos que mejorar en eso. Después del gol de Fénix, cambió un poco la tónica del partido. No, creo que el primer tiempo fuimos eficaces. La realidad, quizá podíamos haber encontrado algún más. Y el gol ese lo pone en partido. Obviamente el rival lo superó, sobre todo en el segundo tiempo. Se posicionó en campo nuestro. Generó alguna situación de gol. No tan clara, pero bueno. Siempre estuvo abierto el resultado hasta el final. ¿La del gol de ellos la viste clarito antes? Porque ya lo habíamos visto que hacían esa jugada. El pase filtraba ahí, tanto por bajo como por arriba. Lo habíamos visto ayer en el video. Y bueno, pero son desatenciones que tenemos que corregir. Ahora se viene ese rito. Sí, un rival duro que ha cambiado de entrenador. Pero bueno, ya lo muestran lo que es el campeonato. Durísimo para todos. Muchas gracias. Déjame decir una cosa que, sobre todo por la fijación de los partidos. Se hace muy difícil para nosotros que estamos de este lado. De los entrenadores, voy a hablar por mí, no por todo. Pero se hace muy difícil la planificación cuando constantemente se está cambiando. Creo que tenemos que mejorar en el orden. ¿Te decís eso por la fecha que no se va a jugar de entre semana para que la gente pueda entender? Nosotros nos enteramos hoy, al mediodía, que la fecha no se jugaba el martes. Yo podía haber rotado el plantel pensando que el partido de Cerrito es más importante que este. Un ejemplo, no quiere decir que lo sea. Y enterarse y cambiar todo el tiempo, creo que no está bueno. Está muy fina la línea de la falta de respeto hacia nosotros. Simplemente quería decir eso. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Ahí teníamos la palabra del técnico de defensor de Marcelo Méndez. Tiene razón Méndez.